Vicky Rubinstein, el Observatorio Astronómico Córdoba, ya están preparadas, ellas dos, para contarnos sobre una investigación. ¿Hay vida en otros sistemas planetarios? Perfecto. Es una pregunta que nos hacemos, Vicky. Es una pregunta que se hacen sobre todo los científicos, Sergio, y científicas de nuestra Casa de Estudios y también de otros observatorios del mundo. Y a eso se dedican, a investigar, a indagar la búsqueda de otros tipos de vida en otros sistemas planetarios. Justamente la investigación realizada en el observatorio vincula el estudio de una específica llamarada solar o llamarada o fulguración que tienen unas estrellas muy específicas y la posibilidad de vida en otros sistemas planetarios. Para explicarnos bien de qué se trata esta investigación y cómo se llevó adelante, me acompaña Romina Petrucci, investigadora del OAC y también del CONICET. Romina, bienvenida. Hola, Vicky. Gracias por la invitación. Primero, antes de arrancar, para entender un poco, ¿qué son estas llamaradas o fulguraciones solares? Bien, bueno, una fulguración o una llamarada es básicamente la emisión o liberación repentina de energía que sale desde la superficie estelar hacia el espacio, en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético, desde lo que son las ondas de radio hasta los rayos gamma. El responsable de producir estas fulguraciones es el campo magnético estelar y en particular en las fulguraciones solares es el campo magnético solar el que las produce. Para poder entender cómo se genera y cómo funcionan estos campos, nosotros lo que utilizamos es un modelo de dínamo que se llama alfa omega, que es básicamente un modelo que describe el proceso físico capaz de convertir la energía de movimiento de todas estas partículas que hay en el interior estelar en energía electromagnética. Toda esta energía a su vez se desplaza dentro del interior por medio de distintos mecanismos. Uno de estos mecanismos es el mecanismo de convección, que es similar a lo que sucede cuando nosotros ponemos una olla con agua a calentar sobre una hornalla y en este caso la energía se transporta desde el material caliente en el interior de la estrella hacia la superficie y luego desciende a través de material frío que va desde la superficie hasta el interior de la estrella. En el caso del Sol y de estrellas similares, coexisten ambos mecanismos y entonces por eso se las conoce como parcialmente convectivas. Asimismo, otro detalle importante es que este modelo de dínamo y en particular el campo magnético se cree que estarían ubicados en una región llamada Tacoclina, que es justamente la que separa la zona en la que el transporte de energía es por radiación y la zona en la que el transporte de energía es por convección. En cuanto al transporte de energía por radiación es básicamente el desplazamiento de energía en el interior de la estrella a través de ondas electromagnéticas. Y otra cosa importante es que estas fulguraciones no solo se dan en el Sol, sino que también se dan en estrellas de otros tamaños e incluso en distintos estados evolutivos. Es decir que buscar y detectar fulguraciones en distintos tipos de estrellas nos ayuda a entender cómo son sus campos magnéticos. Perfecto. Entonces, ¿ustedes específicamente en qué estrellas estudiaron y cómo lo hicieron? Bien. Bueno, nosotros, o sea, investigadores del Observatorio Astronómico de Córdoba junto con colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que hicimos es utilizar datos de la misión TESS, que es justamente una misión que se lanzó en 2018 para buscar planetas extrasolanes mediante la técnica de tránsitos. Nosotros usamos esos datos para analizar cómo son las fulguraciones o llamaradas en una muestra de 208 estrellas ultrafrías. Estas estrellas ultrafrías son estrellas, pero mucho más chiquititas y de menos masa que el Sol. Y lo que se sabe es que el transporte de energía en el interior de estas estrellas es puramente convectivo, o sea, por el mecanismo de convección. Es decir, que no poseen tacoclina, que era justamente esta zona donde estaría el campo magnético, que es el que después da lugar a las fulguraciones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tratar de analizar cómo son las fulguraciones en estas estrellas ultrafrías que son puramente convectivas y sin tacoclina en comparación con las fulguraciones de estrellas como el Sol, que son parcialmente convectivas y que sí tienen tacoclina. O sea, ver si había diferencias, por ejemplo, en su duración, en su energía, etc. Bien, ¿y cuáles fueron los resultados principales a los que arribaron en esa comparación de estrellas? Bien, el trabajo tiene dos resultados fundamentales. El primero de estos resultados tiene que ver con que las fulguraciones en las estrellas ultrafrías poseen características similares a las de las fulguraciones que nosotros observamos en el Sol y en estrellas parecidas al Sol que sí poseen tacoclina. O sea, esto nos abre un interrogante respecto, entonces, a cuál sería el rol de la tacoclina justamente en albergar este campo magnético. Y el segundo resultado tiene que ver con la relación que existe entre las fulguraciones y el surgimiento de la vida. Las estrellas ultrafrías son muy importantes porque, a pesar de que son muy chiquititas, si tenemos en cuenta las técnicas de detección de planetas actuales, nosotros sabemos que es más fácil encontrar un planeta de tipo terrestre en la zona habitable alrededor de una estrella ultrafría que alrededor de una estrella como el Sol. Es por eso que, desde el punto de vista astrobiológico, son objetos muy relevantes. Entonces, lo que nosotros hicimos en este trabajo fue analizar cómo es la energía ultravioleta liberada durante las fulguraciones en estas estrellas ultrafrías para impulsar lo que se conoce como el proceso de aviogénesis. La aviogénesis es justamente el proceso que permite pasar de compuestos orgánicos inertes, simples, al surgimiento de la vida. Entonces, lo que encontramos fue que la energía ultravioleta de estas fulguraciones no es suficiente para dar lugar a este tipo de química prebiótica que daría lugar a la vida en estos tipos de planetas habitables, pero sí nos preguntamos entonces qué pasa con las partículas energéticas que se producen durante la fulguración. ¿Tendrían estas la potencia o la energía necesaria para permitir el desarrollo de vida? Bueno, eso es algo que hay que investigar y es en lo que estamos trabajando actualmente. Perfecto, Romina, para seguir investigando a ver si en algún momento podemos llegar a esta solución por lo menos esperada. Si bien el resultado de esta investigación es exitosa porque nos muestra un resultado concreto, podemos continuar investigando desde el observatorio y en conjunto también con otras instituciones internacionales.